Hasta tres horas para cruzar de Ciudad Juárez a El Paso, Texas, tardaron los automovilistas en el puente internacional Córdoba de las Américas. Aunque la aduana de los Estados Unidos reportó que el tiempo de cruce era de 90 minutos, este tiempo fue superado. ¿Cuánto tiempo tiene en la línea de espera? Como una hora 40 más o menos. ¿A qué crees que se debe a que esté aumentando? No sé, las revisiones, hasta que están más. ¿Una hora y media? ¿Una hora y media? ¿A qué crees que se debe a que esté aumentando el tiempo? Pues no, quién sabe. Aunque el Departamento de Seguridad Interna informó esta mañana que la muerte de Osama Bin Laden no generaría ninguna alerta para los Estados Unidos, los usuarios de los cruces internacionales tienen la impresión de que los tiempos de espera que se han estado incrementando esta mañana tienen que ver con este caso. ¿A qué cree que se deba la paraza? El problema, o no el problema, yo digo que la noticia que viene de Bin Laden me imagino, no sé. No sé, por lo de Osama, yo creo. ¿A qué se ch**o? ¿Me Bin Laden? ¿A qué otra cosa? Los tiempos de espera de Ciudad Juárez a El Paso superaron a los de otros cruces internacionales ubicados desde Tijuana hasta Matamoros. Por ejemplo, en el puente Zaragoza se reportó un tiempo máximo de una hora con 12 minutos con líneas de vehículos que llegaron hasta la calle Ramón Rayón. Por la tarde, los tiempos de espera siguieron incrementándose, pero en el caso de las líneas peatonales, según las vanas teomidenses, estimaron en más de dos horas para cruzar a pie en el puente internacional Paso de Norte. Gracias por ver el video.